Bueno, cose ahora Oscar y Peñarol sigue sin mejorar en el rendimiento y en este complemento no pateó al arco ni una vez, ¿eh? Totalmente, lo único que tiene, entre comillas, para destacar Peñarol es que empieza a trepar algo por la derecha, a ser más participativo a costa, que encuentre alguna facilidad para ir por ese costado, pero de ahí en adelante no termina de trascender el ataque de Peñarol. A ver Alonso, por izquierda, si puede sacar la diferencia, viene Máximo, insisto, llegó hasta el fondo y ahora tiró una línea diagonal para meterse en el área, la sirvió y está, y está, y está, y está, y está, y es gol. ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! ¡De Peñarol, el Canario, Agustín Álvarez Martínez! Hacía rato que Peñarol lo buscaba por izquierda con Alonso, que había tenido gran primera mitad, y en la primera de este complemento que se la dieron al 15, logró desnivelar, sirvió gran centro para Álvarez Martínez y este hombre, despierta otra vez, lluvia donada y negra de emociones en el pueblo carbonero, Peñarol 1, Villa Española 0, el Canario volvió a ser el Canario, 13 del complemento. Se combinaron los pibes de Peñarol, es una gran diagonal la que mete Alonso, buscando desequilibrarse de mano a mano, buscando lo diferente, levantando la cabeza, cuando muchos se apuran o en un lugar en el que muchos se apuran, lo ubicó bien, le puso una linda pelota al Canario Álvarez Martínez, que cabeceó para ver si podía convertir, pero contó con la complicidad del arquero, gol de Peñarol, gol importante, otro del Canario para romper con el cero. Y a la larga se iba a dar el gol, no tanto va Peñarol atacando que alguna jugada iba a entrar, hay veces que uno dice, se abrió el partido, yo creo que con este gol se abrió y se cerró el partido. Golazo de Cololó. 46 de 49, gana Peñarol, pero ahora hay falta en el ataque del Canario. Tiro libre defensivo para Villa Española y tarjeta para Álvarez Martínez. Tarjeta para Álvarez Martínez, correcto Andy, lo que digo cuando queda reclamando roja, Tizón. Sí, correcto, fue amonestado el Canario Álvarez Martínez y todo el banco de suplentes están presentando que era roja para el delantero de Peñarol. Mirá lo que es la cara de Tizón, bueno, se salva el Canario no pensando en este partido, sino pensando en el clásico de la próxima semana, una roja de Álvarez Martínez lo hubiera perdido, lo hubiera hecho perderse el clásico, acá está de vuelta, el Canario va a buscar de arriba y la verdad que abre los brazos demasiado, impacta con el codo, pero no creo que es una situación para expulsión. Vuelvo a lo mismo, tarjeta amarilla está bien, no es roja de ninguna manera para mí, más allá que le lleva un corte el jugador Villa Española. Para mí roja es cuando vos subís con los brazos y moves para golpear al jugador, acá salta con los brazos, tenés que impulsarte con los brazos. Es así el fútbol. Roja no es roja, sangre no es sinónimo de roja, esa es la realidad. Parece mucho más aparatoso, parece mucho más dañino, pero cuando hay sangre no es sinónimo de roja, para mí no era roja. Silva la sirve, larga, 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 gol, no se puede creer, gol de Villa Española, el arquero fue a punto Silva de la mitad de la cancha, nunca había algo igual. Gol. 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 Gol de Villa Española, 47 del segundo tiempo y en la jugada en la que Álvarez Martínez metió una mano en el cara de Tizón, Facundo Silva levanta desde el medio, la quiso servir en forma de centro, calculó mal Dobson y se le metió en el segundo palo, no lo puedo crear. De la forma en la que Villa Española empata el partido, gol del arquero, Facundo Silva con un tiro libre de la mitad de la cancha, 1 a 1, 47 y medio segundo tiempo. Y esto sí que es increíble, esto sí que es insólito, esto sí que es histórico lo que acaba de hacer Silva para Villa Española, después nos podemos quedar en la jugada de Álvarez Martínez, nos podemos quedar en la reacción de Dobson, nos podemos quedar en cómo hizo el balance Peñarol, pero lo que acaba de hacer Silva va a quedar en la retina de todos, de propios y extraños, si se mantiene este resultado, Silva entra en la historia por un gol absolutamente increíble, tampoco era que Peñarol merecía golear, Villa Española iba para adelante, Villa Española mostraba algunos argumentos, no digo que mereciera empatarlo, pero mirá como le empata, mamita mía, lo que es el fútbol, por Dios. No se puede creer el gol que hace el arquero Villa Española, que le pega mal, le pega mal a la pelota, y me van a decir, ¿cómo que le pega mal? Y sí, quiso tirar un centro, Dobson salió lejos a buscar ese centro, y la pelota fue tan larga que le pasa por arriba, pegan el palo y entra, increíble el partido, que puede llegar a no ganar Peñarol. Golazo de Cololó. Bueno, 49 en este momento, yo me quedo con la reacción de Dobson, que se enloquece, que salta, que grita, yo no sé si le dice a alguien algo, o es con él mismo que se equivocó y feo, me parece que es con él mismo, ¿no? Porque no hay otro responsable que Dobson, más allá de la pegada de Silva, Peñarol a punto de empatar, Andy, contame algo de cómo se vio abajo este empate, increíble. El gol, yo te diría, después de aquel de rentistas contra Castillo, de lo más increíble que viene en el último tiempo del fútbol uruguayo, aunque me acuerdo uno de Aguerre, de arco a arco con cerro largo contra cerro también. Pero no, pero la importancia de este gol, y en el momento que llega, es verdaderamente increíble por todos lados. Toda tuya, Ciancio Bruni, final, 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 final del fútbol en el campeón del siglo. Dobson se persigna, mira el piso, y no lo puede creer. Andy, ya voy a hacer el resumen, pero voy contigo rápidamente, porque lo empató Villaspariola a los 47 y medio del complemento, con un gol del arquero Facundo Silva, en un tiro libre desde la mitad de la cancha. Toda tuya, Ciancio Bruni, no lo puedo creer. Bueno, acá Lali, en el vestuario, más que en el vestuario, atrás del banco de suplentes de Villaspariola, hay dos, cuatro, seis, siete personas, algunos que están colgados en el alambrado, cantando, es real, y se gritó como un gol de campeonato de Villaspariola, ese tanto anotado por su arquero Facundo Silva en la jornada de hoy. Una cosa increíble, la que acabamos de presenciar en el campeón del siglo, ¿sí, Jorge? El mismo gol, a ver, el mismo, no, desde el mismo lugar que Chilaverle hace un gol al Mono Burgos. Bueno, sí, parecido, pero claro, ahí es distinto completamente la situación. Sí, sí, ya sé, pero de atrás. Porque Chilaverle madruga a Burgos, le pega rápido y le agarra retrocediendo. Acá estaba todo el fondo de Peñarol plantado, Dobson esperó un centro, Facundo Silva quiso meter un centro y se le terminó metiendo en el segundo palo a Dobson, que calculó espantoso, le erró el manotazo, todo mal, hizo Kevin en esta. Yo creo que es para que la gente que no lo está viendo por televisión, que se dé cuenta, la pelota es de atrás de la mitad de la cancha. Sí, sí, claro, claro. Es que en eso sí está bueno el parámetro que pone el Jorge de aquel gol de Chilaverle, porque fue más volcado hacia la izquierda, pero más o menos del mismo lugar. Pero es increíble, porque acá lo que dice el área es tal cual. Burgos venía retrocediendo, lo duerme Chilaverle. Acá está plantado la defensa de Peñarol y está plantado Dobson, que aparte en la imagen no termina de quedar claro por qué Dobson está tan adelantado, qué es lo que quiso hacer. Porque a mí no me puede decir que es un error de cálculo, es imposible. Es un error de todo, porque Kevin se imaginó que la pelota iba a caer al borde del área grande y dijo, esta pelota es mía. Entonces estaba adelantado. Muy mal, muy mal. Pero aún así, el vuelo del pelotazo de Silva le da tiempo para retroceder. Y falla en el manotazo, calcula mal. Ni hablar, ni hablar. Lali, mirá, ¿te acordás aquel gol que le hace Chori Castro? Un partido, un clásico, que Dobson sale, rechaza con los puños, y el Chori Castro le pega por arriba de Dobson, y yo digo, retrocedió demasiado lento. ¿Está bien? En este caso, a ver, ubiquémonos, en el momento que va a partir el remate, él tiene que estar parado a borde del área chica, ¿estamos de acuerdo? Sí. Para pararse en una zona donde de repente puede salir a cortar el centro. O retroceder sin se la ponen por arriba. No te puede pasar que de 50 y pico de metro, estamos hablando de que la cancha tiene 105. O sea, estamos hablando de que esto fue 55 metros, 58 metros, no te dé tiempo a retroceder 5 metros. ¿Entendés lo que te digo? Absurdo. Increíble, inexplicable cómo deja dos puntos Peñarol. Ahora empezarán a decir el penal que no pitan sobre Canovio, y es cierto. Ahora empezarán a hablar del offside que le pitan a Álvarez Martínez en la primera parte que no era, y es cierto. Pero acá, el único responsable de no haberse quedado con la victoria es el propio Peñarol. A ver si podemos escuchar qué dice Mauricio Larriera conversando con los amigos de Tenfi. La verdad, ni todo tuya. A esa pelota, sobre todo al arquero, a Kevin, que, bueno, el partido pasado nos termina dando la posibilidad de los tres puntos. Fue algo medio increíble. Nos han pasado un montón de cuestiones que, con esto espero que se cierren esas cuestiones que nos vienen pasando. Pero bueno, no solo en el juego, estoy hablando de otro tipo de cosas que son hasta más importantes que el propio juego. ¿A qué te referías con qué caos que es esto, esto es un caos? Claro que estábamos muy desordenados, estábamos defendiendo muy mal cuando se suponía que teníamos que tener mucha tranquilidad porque, de hecho, habíamos puesto a jugadores para tener la pelota y que no fuera tan caótico la forma en la que estamos defendiendo, tan desordenada. Y bueno, cometiendo faltas en zonas donde habitualmente no las cometemos. Y vas a sacar a Alonso, lo dejas, genera el gol. Sí, bueno, son esos, no sé, a veces esos pálpitos o determinadas cuestiones porque tenías ciertas dudas. Esto, cuando vamos a hacer cambios, tenemos un montón de elementos en cuenta. Y bueno, optamos por darle amplitud con Alonso por izquierda porque si no quedaba este, iba a quedar este Cristian Oliveira a perfil cambiado. Y bueno, aparte de Alonso, hay una cuestión ahí que me dijo un compañero cuando llegué al club que mejora mucho en los segundos tiempos. Entonces hay veces que hay que utilizar la intuición también. ¿De cara al clásico qué? ¿Un sub total? ¿Cómo estamos? A ver. Bueno, venimos bien en algunos aspectos, pero venimos defeccionando en otros porque, vuelvo a repetir, perdemos dos puntos de local. Este es un partido, es otro campeonato, ¿no? Este partido que viene es un partido que es otro campeonato. Esperemos llegar de la mejor manera. Después de esto tendremos que recuperarnos en varios aspectos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí pasaba Mauricio Larriera conversando con Miguel Pastorino, dejando sus impresiones de lo que fue este empate 1 a 1 entre Peñarol y Villa Española. Abrió la cuenta el Carbonero a los 13 del complemento con notable cabezazo de Agustín Álvarez Martínez ante buena asistencia de Máximo Alonso y sin siquiera una floja respuesta de Facundo Silva porque la pelota se le mete entre las piernas. Y después, sobre el final del partido, Facundo Silva se mandó el gol del campeonato. De tiro libre, el arquero, unos metros desde atrás de la mitad de la cancha, sin intención, hay que decirlo porque quiso tirar el centro. La metió por arriba de Dobson. Kevin calculó muy mal. Falló en el manotazo. Y el arquero de Villa Española puso el empate definitivo. 1 a 1. Peñarol y Villa Española pierden puntos el Carbonero justo en la fecha previa al Clásico. Y Villa Española, lógicamente, festeja esto como un triunfo. Adelante, Velo, por favor, titule. En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Como lo digo muchas veces cuando se dan este tipo de resultados, Peñarol perdió 1 a 1. Peñarol hoy pierde con Villa Española. Pierde porque jugó mal, pierde porque no le encontró la vuelta, pierde porque no está sólido de lo colectivo, pierde porque no aparece en las individualidades, pierde por la confianza que deja en este partido, y pierde por lo que se le viene en el futuro inmediato. Hoy Peñarol tiene que quedar con una preocupación absoluta que va más allá del 1 a 1. Peñarol ganando 1 a 0, e incluso si conseguía el 2 a 0 en algún pasaje del final del partido, debió irse muy preocupado, porque volvió a jugar muy mal, porque volvió a dejar una imagen rara, una imagen de un equipo que no termina de aparecer en un momento de la temporada que tiene que aparecer. Escuchándolo a su técnico, creo que por lo menos hay cierta autocrítica. Vi cosas del técnico hablando que la verdad al hincha de Peñarol, después que se le pase la enorme calentura de este resultado, por lo menos pueden saber que tiene un técnico que algunas cuestiones las está viendo, y que en algún otro momento parecía que no las veía. En estas declaraciones por lo menos me quedó claro de que es consciente de lo que está pasando. Lo que fue para Villa Española, este resultado agónico, este gol increíble, y es casi como un triunfo. No porque este punto lo saque a Villa Española de la zona incómoda en la que está, sino porque este punto tiene que ser, y de la manera que se da, el despegue, el punto de inflexión, tratar de crecer a partir de esto para mejorar en el campeonato. Y Lali decía, ahora van a empezar a hablar de algunas cuestiones polémicas que dejó el arbitraje. Y bueno, yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Porque es verdad que hay un penal o un posible penal a Ganobio que pudo cambiar el resultado, y es verdad que le anulan en el primer tiempo una acción que debieron dejar continuar porque Álvarez Martínez estaba perfectamente habilitado. Esas dos cosas pudieron cambiar el partido. Ahora, en lo que pasó, Peñarol otra vez volvió a ser muy, pero muy malo adentro de la cancha. Ahí está lo primero y nada más que lo primero de Oscar Velo cuenta además, Seré, cómo quiere titular este 1 a 1 increíble por cómo se termina dando entre Peñarol y Villa Española. Comenta de palo a palo Jorge Seré. Y que desde lo colectivo Peñarol no muestra prácticamente nada, ¿no? Tenía que haber sido muchísimo más que Villa Española y no lo fue. Y lo individual es lo que lo está salvando. Y vos sabés que estuve a nada, ¿eh? A nada de decir salió Gargano y Villa Española metió dos chances de gol una atrás de la otra. ¿Se acuerdan? Sí. La de Colorado. Sí. Enseguida que salió Gargano. No lo dije. No puedo contar el gol como porque haya salido Gargano. Pero Gargano es medio equipo en este Peñarol y Álvarez Martínez es la otra mitad del equipo. Dabson formaba parte de una trilogía o una cuarteta o un quinteto si se quiere que eran los que en determinado momento lograban los resultados. El otro día de hecho Dobson saca una pelota en la hora contra Torque. También te voy a decir una cosa. Si yo soy Facundo Silva y hago este gol todavía estoy en la cancha gritándolo ahora era difícil porque yo ni llegaba desde ahí hasta el arco. Antes que me lo digas vos lo digo yo. Bien seré. Bien seré. Si Anzio Bruni ¿por dónde anda? Lo escucho con atención. Andi adelante. ¿Quién es el gol? Si Anzio Bruni. ¿Canovio? Está abajo de Facundo Silva. Debe estar moviéndose en alguna zona baja de Cambión del Siglo y lamentablemente sin retorno. Ya volveremos entonces con el talense Willy Viola. Facundo Silva al arquero de Villa Española anotó el empate casi en la última del partido. Informa por favor para Willy que me imagino que algo de eso va a tener. Informa Laboratorios Microzules para su nuevo Terminato Raticida. Dos situaciones similares. Una el último gol de un golero en un saque directo como ocurrió hoy con Facundo Silva fue el 10 de octubre del 2019 quinta fecha del torneo clausura de aquel año en el Parque Capurro Cerro Largo le ganó a Cerro 2 a 0 a los 23 Washington Aguerre superó a Carlos Techera golero de Cerro. Claro un gol que fue de mucho más lejos porque fue casi de su área había un viento asesino y prácticamente el viento la terminó metiendo pero sí califica por supuesto como gol de arquero de Arco Arco casi te diría. Ejecutó una falta desde la posición del lateral izquierdo defendía el Arco que da a los vestuarios en el Capurro y el balón luego de picar delante de un defensa y el golero de Cerro pasó por encima de ambos y se introdujo en el Arco ese por un lado y después recuerdo uno que fue en un partido Nacional Rampla Juniors en el Centenario último gol desde la mitad de la cancha 5 Me acuerdo a alguien acanó Nacional por goleada uno que la quiso cambiar de frente y la metió en el ángulo puede ser en el Arco de la Colombia eso estoy loco 5 de diciembre del 2010 fecha 15 por el torneo de apertura de aquel año Nacional le gana a Rampla Juniors 2 a 1 pero Rafael García a los 9 minutos hizo el 1 a 0 y venció a Rodrigo Muñoz que estaba atajando en el Arco de la Colombes claro el Rafa venía por derecha quiso cambiar de frente sobre la olímpica exacto y la terminó metiendo me acuerdo perfecto de ese gol y después más allá de que no es gol de arquero pero si hay que mencionarlo que te decía yo de aquella victoria de rentista frente a Peñarol cuando saca a Reyes desde el arco la pelota pica supera a Castillo y Maidana el centro delantero la termina metiendo cuando se metía igual si no me equivoco fue un partido nocturno no fue tarde fue tarde Arco de la Colombia y Juan Castillo de la Piedra exacto y creo que termina ganando rentistas 3 a 2 aquel día cuando Peñarol se caía a pedazos que me acuerdo perfecto del relato de papá diciendo bueno gol increíble todo lo que había que decir y dice pobre Castillo ya no sabe ni cómo se llama porque venía jugando espantoso el arquero de Peñarol en aquel momento bueno